Bueno, en lo personal, a mí la verdad que me llenó haber conseguido el título que tanto buscamos con Boca y lo que hicimos fue el torneo. Pero bueno, ya fueron dos días de descanso y ya cambiar el chip rápidamente para pensar desde el lunes en Italia. ¿En qué mensaje le darías a las chicas que no saben que es posible jugar al fútbol porque alguien les dijo que no podían? No, primero que se animen, porque creo que muchas de nosotras pensamos que no podíamos jugar al fútbol y hoy estamos a punto capaz de disputar un mundial, que es lo más hermoso que nos puede pasar. Que se animen y más que nada creo que el apoyo de la familia es lo importantísimo. ¿Cuál de los tres rivales espera que se haga una presión alta? ¿O los tres? No, sabemos que Italia hace presión alta, ya nos aclararon que a todos los equipos ha presionado y seguramente Argentina también lo va a presionar. Así que lo que más estamos haciendo, lo que hicimos recién de salida, de hacer mucho pie, tal vez no un pelotazo porque ellas también son fuertes físicamente. Capaz que bueno, Sudáfrica deje salir jugando un poquito más, pero después como le decía a tu compañero los años anteriores son bastante intensos en la presión.